Buenas tardes, buenos días o no, ¿cómo les va? ¿Bien? Tiempo sin grabar de esta forma, con el micrófono y directamente la cámara o más o menos directamente la cámara, pero la tengo medio torcida, pero bueno y ¿cuál es el detalle? ¿cuál es el problema? Bueno, volví a poner, puedo estoy en mi casa ahora y bueno no sé cómo va a salir el audio este video porque todavía no puedo encontrar muy bien la vuelta que hay un poquito de ruido, estático y cosas por el estilo pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo queda en este video tenía ganas de responder a un comentario y hacer algunas aclaraciones acerca de conceptos que la gente suele tener acerca de miedos que suele tener la gente a la temperatura y bueno, en este caso vamos a ver lo que me dice, me hace pregunta este suscriptor o esta persona, no sé realmente si es un suscriptor, pero bueno vamos a venir por este lado ok, tengo un TC Army Z80 que esto, supongo que yo, que este es el, esto es el gabinete el problema con los gabinetes de TC Army es que no hay mucha información acerca de ellos los TC Army son información brilla por su ausencia, básicamente esto es un, no sé cuál es de todos estos sería, esto es el M4 no sé cuál es el modelo, porque incluso miren aquí yo puse mi Z97 y no me dice Z80 es un gabinete de ok, puede ser ese, vamos a ver si es ese pero bueno, vamos a ver, detalle y bueno la gráfica es un RX 580 y el procesador es un RX 5600 lo pronto que me ve es que es sobrecalienta llega a 80 grados y más el procesador jugando al FIFA, qué puedo hacer a ver, no entiendo, qué es lo que se calienta el procesador o el gabinete bien en principio este gabinete si tiene, si es este que tiene, que tiene, pero este es HZI no dice, no es, eh, MC, no es, eh, este es ARM este es ARM, es un HZI ok, eh, qué es lo que se calienta el procesador o el gabinete acá hay, noto que el gabinete se calienta, se sobrecalienta a ver, que algo esté generando temperatura es normal a ver, el detalle es el gabinete se calienta, ok tú pones la mano sobre el gabinete y podés mantenerla, podés mantenerla un rato a la mano o sea, no te quemás si es así, la temperatura está normal de hecho ahora si yo pongo, o sea, si tú pones la mano sobre el gabinete y lo tenés que sacar enseguida, porque te quemaste ahí estamos en tonterías muy altas pero si tú pones la mano y está caliente bueno y además otro detalle bueno, vamos a venir, en este caso voy a venir por este lado y explicarle bien esto vamos a venir desde el otro lado y se explica bien la gente tiene un mal concepto acerca de lo que es el calentamiento el calentamiento es digamos de esta forma empecemos de esta forma todo componente electrónico está preparado para trabajar a una determinada temperatura bien, en el caso de los componentes, que en este caso como sería la tarjeta gráfica o en este caso el procesador están preparados para que a cierta temperatura genere algo que se llama estrangulamiento térmico o termantrockling que significa que a determinada temperatura cuando llega a determinada temperatura el propio procesador va a dejar, va a caer en su rendimiento para intentar bajar esa temperatura si tú me decís que estás trabajando el procesador está trabajando a 80 grados y tú ves que están trabajando a 80 grados el procesador se mantiene se mantiene a esa temperatura y mantenes la misma cantidad de cuadros y no notas que haya una no notas que el procesador decaiga en su rendimiento bien en ese caso no hay un estrangulamiento térmico va a tener un estrangulamiento térmico que es lo que tú podrías llamar sobrecalentamiento entonces es que que tú notes que esté caliente no significa que eso sea dañino para el componente bien en el caso de los procesadores por ejemplo los procesadores de Intel de tercera generación lo más normal es que trabajaran en el entorno a plena carga estuvieran trabajando a 80 o 90 grados por ejemplo a plena carga usando el disipador de stock esto eran temperaturas en disipador de stock yo estoy viendo a alguna gente que está diciendo que el 3000 el 3000 estuviera revisando un poco en foros tanto de en foros de en foros de de propia MD o de de test power wrap o en otros foros de informática están diciendo que el 3000 el R5 3500 puede en algunos test sintéticos como por ejemplo como Cinebank puede llegar hasta 90 grados bien pero que el uso normal es entre entre 65 y 70 grados a más o menos a media carga y y puede llegar un poquito más en plena carga pero no están diciendo particularmente lo están diciendo es que en una en una cosa en particular que es en Cinebank puede llegar utilizando el disipador de stock puede llegar a temperaturas muy altas pero son 90 grados no 80 como tú me estás diciendo tengan en cuenta que por lo general la diferencia que puede haber entre una refrigeración líquida y un y una refrigeración normal son 10 grados 15 grados bien a ver tú vas a tener un para que te diga una cosa tú tenés un procesador que está trabajando bien está a 90 grados y tú con una refrigeración líquida con lo más que vas a llegar se van a hacer a 75 o a 70 no vas a poder bajar más de eso realmente a no ser que hagas una ultra refrigeración muy pero por lo general las temperaturas tienden a bajar pero no tanto tampoco no te pretendas que tú con una refrigeración líquida o con un buen ventilador puedas lograr que de 90 grados baje a 40 no entonces a lo que yo me refiero es que 10 grados es una diferencia si tú no estás si tú no estás en el tope de la temperatura no va a fallar ¿cuál es el problema? acá si tú sos de un video o si sos de un lugar muy poblado como un lugar con una alta densidad de población como es aquí como es como de video ¿bien? vas a tener el problema y es que al haber mucha población y al haber poco verde son lugares donde la sensación térmica está por encima de la temperatura es decir aquí en Uruguay por ejemplo tú puedes tener en este video 30 grados de temperatura y después te puedes estar muriendo de calor como si tuviera 45 ¿por qué? porque la temperatura real es 30 grados pero el ambiente modifica esa temperatura hasta lograr la temperatura la sensación térmica digo unos 40 45 grados ¿bien? una cosa es la sensación la temperatura real y otra cosa es la sensación eso es lo que tiene que ver con el clima ¿no? entonces en esta época en esta época es cuando más sufren cuando hace mucho calor es cuando más sufren los componentes electrónicos a mí particularmente yo en este momento esta computadora mía por lo general trabaja con bastante bien la temperatura pero en este caso por ejemplo yo ahora en este caso me fijo tengo 72 grados en mi profesor y tengo el profesor tiene 71 grados es un i3 es un i3 de segunda generación y de momento yo he llegado hoy creo que llevo hasta 75 80 sin ningún problema más allá de eso ya me voy a empezar se me va a complicar cuando normalmente yo con este en esta época yo estoy un poquito más abajo yo normalmente o sea con este mismo uso que yo tengo ahora por lo general la temperatura en mi profesor es más baja a qué se debe eso a la mala o sea eso se debe a que el ambiente no está muy fresco digamos cómo podemos ok entendido eso de que no necesariamente una temperatura alta va a dañar tus componentes vamos a explicar una cosa y es que cómo se cuál es la forma de bajar la temperatura del profesor bien un detalle también que hay que tener en cuenta y es que si tú lo que tocas es el gabinete y está caliente eso no quiere decir que adentro esté todo caliente al contrario quiere decir que el calor se está disipando bien y cuando hay mucho calor es que puede ser bueno puede ser que hecho se está disipando mal pero bueno se está disipando demasiado mal pero bueno eso es calor disipado bien el problema es cuando tú notas que el profesor está caliente y y no no está saliendo el calor hacia afuera si tú notas que hace o sea que la temperatura de un componente es muy alta pero no sentís que el calor salga hacia afuera ahí ya estamos complicados ahí ya estamos quiere decir que la ventilación está funcionando de forma correcta y bueno entonces vamos a explicar básicamente el detalle es que esto yo te puedo dar en línea general porque no me dijiste ni qué memoria o sea tú no me dijiste si tienes disipador stock si tienes un disipador externo ni qué marca de mar tenés bien la explicación es bastante sencilla por lo general los procesadores suelen tener un disipador conectado con un conector de tres pines tres pines dos de esos pines son dos de esos pines son el la corriente o sea el voltaje positivo el voltaje negativo y el tercero el tercero vendría a ser el sensor bien entonces eso para que ese sensor se usa para hacer curvas de refrigeración entonces depende de la marca que tú tengas o si puedes tener acceso a algún programa que te permita cambiar la curva de temperatura el caso el caso es que para yo lo vi es de poco este tipo de programas yo he visto siempre para gráficas y no para procesadores por lo tanto va a tener que hacer a través de la madre entonces vas a tener que ir a la madre en este caso a la bios de la madre y ver si tiene alguna curva de refrigeración por ejemplo vamos a ver yo había encontrado un volvamos para este lado esto por ejemplo esto es el monitor de temperaturas de MCI por ejemplo como vemos aquí nivel de temperatura 1 50 grados y esto va a hacer que esto particularmente lo que estamos haciendo básicamente está controlando el tiempo o sea el tiempo y la velocidad a la que se puede prender el cooler básicamente tú tenés el chipol stock de AMD seguramente con una aplicación que se llama MSI ¿cómo era que se llamaba? Ryzen Master Ryzen Master tú vas a poder controlar la curva de temperatura bien bien con este program tú con este program tú tendrías que poder controlar la temperatura tendrías que poder controlar acorde tendrías que poder crear curvas personalizadas con ese program tú tendrías poder crear curvas personalizadas del ventilador bien y con esto cuando el procesador llega a el determinado temperatura que encienda más rápido o que suponga en la frecuencia máximo bien y entonces intento bajar la temperatura aún así si tú lo que quieres es algo una si tú lo que pretendes es tener el temperatelos mucho más bajos que lo que podría darte este programita lo que tendrías que hacer es cambiar el disipador bien por algo un poco más grande puede ser mismo de aire como el que ya tiene que ya tiene por defecto como algo por agua bien lo de agua lo interesante de usarlo por agua es que no solo vas a bajar temperatura sino que vas a reducir las niveles de agua también o sea no va a ser por lo general son bastante más silenciosas las refrigeraciones líquidas que las refrigeraciones por aire bien pero cuál es el detalle para mí particularmente la refrigeración por aire o sea perdón la filiación por agua sirve en cuando tú quieras hacer un overclock extremo o sea que tú quieras hacer un overclock al procesador si tú vas a trabajar con las frecuencias de stock del procesador y no vas a utilizar ningún tipo de overclock en este caso no es necesario porque de hecho los resultados que dan el disipador de stock de AMD es bastante eficiente el último que salió los normalitos que van a estar viendo ahora son bastante eficientes tienen verduras bastante bajas si sabe utilizarlos podés tener muy bien yo particularmente por lo menos en lo que es AMD yo siempre recomiendo usar el disipador de stock sin ningún problema no pasa lo mismo en Intel en Intel suele pasar que algunos procesadores digamos muy bajas como pueden ser los Quari 3 u otras suelen traer disipadores bastante ineficientes bastante malos bien mi última experiencia fue con un Ryzen perdón con un 7800 me acuerdo que traía un disipador que ni siquiera tenía el centro de cobre sino que era todo en aluminio y era bastante malucho bastante malucho me costó bastante terminé cambiándole el disipador porque las temperaturas eran muy altas ¿no? las temperaturas ya en Intel por sí ya de procesadores eran muy altas o sea en NIDER ese procesador tenía en torno de 70 grados o algo así en NIDER estamos hablando de una carga muy baja entonces llevaba temperaturas muy altas realmente entonces no 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 preferí cambiarle disipador y ponerle un disipador externo pero bueno por lo general ya les digo eso es en el caso de Intel y no es en todos momentos es en algunos determinados momentos yo digo por lo general en gamas bajas como puede ser la grama aceleron la gama Intel o sea la gama Pentium o la gama aceleron y en algunas versiones de Square E3 suelen traer disipadores de mala calidad pero ya cuando vamos a gama media o gama alta ya no tiene ese problema en gama media o gama alta ya suelen traer disipadores con núcleo cobre que tienen mejores temperaturas pero en general yo te diría que en general si tenés un Ryzen que tenga el disipador redondito normal eso va a tener unas buenas temperaturas va a tener unas buenas temperaturas sin ningún problema y si no lo que yo te diría es eso es ir por un disipador con núcleo de cobre y con hype ups pero siempre como última opción yo te lo digo en este caso como última opción trata de descargar este Ryzen Master el taje que yo no puedo mostrarte cómo funciona Ryzen Master porque Ryzen Master funciona únicamente con profesores con AMD yo ya probé intenté descargar algunas aplicaciones que tienen para de AMD y no funcionan en Intel no funcionan y menos en un procesador que yo tengo que es un motorador que está bloqueado donde no hay turbo no hay nada la temperatura es la que es y punto o sea perdón la frecuencia es la que es y punto entonces a mí no me funciona yo no puedo hacer nada y bueno ya le digo detalles eso es que yo de el carro que yo cuento no podría hacerte esta comparativa si en algún momento puedo conseguir poner acceso a una máquina con AMD y que tenga un Ryzen o que tenga un procesador similar ahí ya a ver si puedo ahí me gustaría hacer síguese algunas pruebas con eso Ryzen con Ryzen Master y con otras cosas pero de momento no puedo entonces lo que yo te puedo hacer es recomendarte es que busques descargues el programa que yo igualmente te voy a dejar acá abajo te voy a dejar el enlace a la página de AMD donde tú puedes descargar el programa y después ver algún videito de cómo funciona por lo general en este caso yo te recomendaría si encontraras alguno de un canal grande que te pueda explicar más o menos cómo funciona en ese caso yo no iría pero bueno tan que también tendría que buscarlo en algún momento pero es complicado porque a ver es complicado que yo te apre de ciertas tecnologías que yo no domino básicamente porque no tengo acceso a ellas en el caso de en este caso en el caso de los procesadores Ryzen tienen algunas tecnologías que para entender cómo funcionan o para verlas en la práctica y cómo utilizarlas tenés que tener acceso a un procesador en Ryzen bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego y y y y y y ¡Gracias!